¿Qué representa esta fiesta para el barrio, Ana? Bueno, para el barrio, bueno, buenísimo, le encanta a la gente. Bueno, algo que se hace una vez al año, pero está perfecto. ¿Qué tiene Estación Atlántida de especial? Que todo el mundo dice que hay una unión importante, que se trabaja codo a codo, se va trabajando sobre esta plaza, sobre otros espacios públicos también. ¿Cuál es el secreto, digamos? La unión de los vecinos para que esto se mantenga. Y bueno, el que siempre se sigue así, ¿no? Contame, ¿se vende mucho o te vemos ahí? Estás permanentemente. ¿Qué estás ofreciendo vos hoy? Nosotros ahora tenemos pancho, tenemos tortas fritas, tenemos bolas de fraile, pizza. ¿Responden los vecinos también comprando? Sí, sí, mucho, la verdad que sí. Bueno, Jorge, lo vemos ahí trabajando arduamente sobre una parrilla muy amplia, con una pinta bárbara. Cuénteme, ¿cuánta carne tenemos ahí arriba? Sí, y acá arriba aproximadamente podremos tener 60, 70 kilos, pero en el día va a ser 280 kilos de carne, de asado, y más o menos de chorizo 220, más o menos. ¿Qué es changa esto? Acá hay una temperatura importante. ¿Cuál es el secreto para que, bueno, uno pueda sacar estas porciones bien, porque estamos hablando para mucha gente? El secreto de todo esto es ser solidario, llevarlo con el corazón adentro lo que uno está haciendo acá, y bueno, después son cosas de la vida que uno tiene que brindarle a la gente. Hay algunos compañeros que no quieren salir en cámara, porque están metiendo mano también. ¿Quiénes forman parte de este equipo acá? Adentro del local tenemos un hermoso grupo, que somos un grupo, que prácticamente estamos todos los años, a veces algunos más, otros menos, que todos colaboramos con un pedacito cada uno, el del fuego, la parte de la bebida. ¿Y acá específicamente, en la parrilla, cuántos tenemos metiendo mano? Y acá tres, estamos acá con el señor amigo Chinito, tenemos Paulino y Gaucho, Gaucho que nos da una buena fuerza. Nosotros somos unas aprendidas de ese hombre, pero estamos acá siempre. Que quede rico esto, ¿eh? Bueno, gracias. A las órdenes y como siempre, que venga la gente de acá, que todos solidarios. Es orgullo de ese suelo, córrales de paisa.